Música Jóvenes Con ustedes de nuevo El Chato Y aquí estamos Donde estamos más En la Alameda Y Garbro Y aquí encontramos Un excelente lugar Tipo Juaritos Que es lo que estamos buscando Ahorita a esta hora Tenemos hamburguesas y tacos en la mañana son burritos estilo pares y aquí casualmente tenemos a cindy aquí lo tenemos que tanto tiempo tiene con este lugar pues en la noche tenemos ya tres años vendiendo hamburguesas tacos y sushi también esa no me la sabía estilo muy recomendado por las mañanas estamos con burritos desde las 7 de la mañana 2 de la tarde y ya tenemos casi dos años empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 11 de la noche y la clientela nos deja claro por supuesto sí 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 y ahora y esto con la pandemia como como les fue los afectados no les afectó igual mejor pues al principio sí un poco estuvo bajando las ventas pero conforme se fue acomodando la situación en la ciudad este ya pudimos empezar a hacer este que recogieran la comida a hacer llamadas y ya podían pasar a recoger lo que está de moda perfecto muy bien muy bien vamos a probar estos manjares vamos vamos a probarlos este y luego nos decimos que tal están claro que sí ah sí es cierto aquí está aquí está el sushi a ver para mí por lo pronto una hamburguesa una hamburguesa así a ver cómo 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 la piden o qué bueno también todo eso menos al winnie para mí y para el joven y para el joven y para el joven una botón de tacos de asado que tiene el sushi pero más que aquí que originales es bastante barato pero tiene el sushi que originales ya salió aquí está la hamburguesa que acaban de ver aquí está vamos a ver qué tal está excelente y en lo que salió la orden en lo que salió la orden que fueron menos de qué serían seis minutos aparte de que vienen a levantar su orden también acá vemos el otro lugar que ahorita vamos que son tacos sudados jóvenes ya acabamos nuestras hamburguesas y los tacos estuvieron excelentes y nomás para despedirnos aquí los jóvenes algo que quieran decirle a la comunidad de Juárez y el Paso pues aquí los esperamos con gusto estamos jueves, viernes y sábado sí, díganle dónde estamos, díganle dónde están a la MediJarver en la esquina de Taitamax los esperamos jueves, viernes y sábado de seis de la tarde a once de la noche y si ven este video les invitamos a unos tacos perfecto, pero también están en la mañana en la mañana de lunes a viernes de siete de la mañana a dos de la tarde por muy buen sazón, muy recomendado vean nuestra página de Facebook se llama The Hungry Boy y denle like aquí estamos y luego el joven el joven también se despide hola pues yo soy Fernando muchas gracias por todo y los esperamos aquí que vengan somos chefs aquí estamos echándole ganas a su disposición y muchas gracias por todo perfecto entonces jóvenes nos despedimos de aquí y vamos al siguiente y aquí en esta misma esquina de la Yardboro y Alameda aquí, aquí, aquí mero están tacos al vapor y enotes este es el primer lugar en el paso que yo miro tacos al vapor estilo Paritos vamos a ver y aquí tenemos ¿cuál es su nombre? Verónica 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 platíquenos de este lugar esta joya que acabamos de encontrar yo no he visto yo no he visto este tacos al vapor aquí en el paso claro que es lo más común en Juárez pero aquí no todo esto lo hace único porque ¿cómo está eso? platíquenos nosotros comenzamos en Juárez teniendo carritos de bicicletas ya empezaron muy bien hace más de 20 años eso entonces cuando nos venimos a recibir aquí al paso decidimos poner la presencia de los tacos al vapor muy bien y pues parece que si les han estado más bien pues yo creo que sí porque ya ahorita me acaba de decir que casi acabó todo ahorita en lo que llegamos no tenemos ni una hora estamos acá sí muy bien y ¿qué tanto tiempo tiene aquí entonces? tenemos aquí en la Yardboro y Alameda vamos para cuatro años cuatro años cuatro años gracias a Dios muy bien con la medición de Dios todo muy bien todo muy bien y ¿sus días? ¿sus horario? estamos aquí para que nos visiten en la Alameda y Alameda en el parking de Tireman estamos a las 3 de la tarde digamos a cuando se termina entre 9 y 10 de la noche de jueves a domingo tenemos el servicio a domicilio que pueden llamarnos al número 316-47-58 y se lo llevamos con la compra de la orden de 26 tacos lo llevamos gracias a su casa por cierto esa información entonces la ponemos acá abajo la vamos a poner muy bien perfecto y elotes también ¿verdad? elotes en barco también tenemos para que vengan aquí con nosotros y coman sus paquetes igualmente estilo guaritos igual más ricos más ricos así porque ya se perfeccionaron muy bien muy bien ya son americanos entonces están más ricos eso claro y entonces usted ahorita me acaba de decir como no lo puedo creer ¿cómo estuvo eso? que bueno con la promoción que tenemos ah la promoción oh sí es cierto hable de la promoción que tiene de 26 tacos por 20 dólares tenemos de chichadón de picadillo de papa con chorizo de picadillo entonces pueden escoger el sabor que quieran o como quieran igual se los podemos llevar también a su mesa ah mire nomás que excelente está eso que evolución excelente mercadotecnia eso 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 esa es la palabra más es el bueno muy bien entonces vamos a probar a ver que le quedó vamos a ver claro que sí ¿qué tal ha estado joven? una sienta si otra a ver ¿tú eres cliente frecuente? más o menos más o menos ¿cuántas veces a la semana vienen aquí? me pedía una cada ¿qué? unas tres semanas yo creo ¿tres cada semana? sí muy bien entonces van a estar excelentes yo ahorita yo los he probado dos o tres veces también y yo opino que son como los de juarito ¿tú qué opinas? ahí andan pegándole ahí andan no tenemos que cruzar aquí mero he estado muy bien ¿y cuál es el nombre del joven? Víctor Reyes Víctor Reyes aquí tenemos un cliente fiel de los tacos sudados y aquí del title Max Lung los tacos ahorita se los comió el estuvi pero yo me estoy comiendo un enote estilo parque borunda mejor ¿no? mejor es cierto no lo puedo creer aquí tiene goles también este es el este es el pequeño a ver ojo nomás de un tamaño muy bien aquí tenemos el delote y los tacos al vapor que yo pienso que son únicos en esta ciudad porque yo no he visto en otro lado recuerden muy fácil la llanto en la mera esquina están estos dos dos joyas escondidas porque es lo que son hoy ya se escondidas hay que comprarlas entonces aquí Vero se va a despedir de ustedes ¿qué les tiene que decir? pues que los esperamos aquí de jueves a domingo después de las 3 de la tarde a que vengan a comer unos ricos taquitos y elote 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 de estilo estilo cuarito claro que sí chau chau